Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes no hacen este trabajo? Si esta negativa permanece... Si es que nosotros no hacemos el traslado de estos restos humanos, simplemente llegará el fenómeno del niño, lloverá en Trujillo, y yo no soy responsable de que estos... ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos... En la etapa donde estamos haciendo la primera solicitud, estamos hablando de aproximadamente 906 cadáveres, y en la parte de al frente estamos hablando de más de 4.000 restos humanos. ¿Podría repetirse el escenario de 938 cuando... No es que podría. Si es que llueve acá en Trujillo, si se da el fenómeno del niño, esto va a suceder, porque la quebrada de San Ildefonso desemboca en el cementerio. Corre por el cementerio Manpuesto. ¿Ahora no tenemos permiso? ¿Qué tiempo tendrían ustedes para replicar a los cadáveres en caso de la municipalidad? No entiendo cómo. ¿Qué tiempo tendrían ustedes para replicar a los cadáveres en caso de la municipalidad? No, el tiempo es de que si nosotros tenemos esta autorización, nosotros nos ponemos a trabajar y lo hacemos en 15 a 20 días, pero ya estamos con el plazo vencido, y las responsabilidades políticas deben ser asumidas por los responsables. ¿Y qué sería el responsable? Yo considero que se tiene que tomar una decisión por parte del alcalde de la municipalidad de Trujillo de desistirse de la apelación, porque es una apelación desde el punto de vista nuestro que no tiene ningún asidero legal. Al contrario, esto le va a favorecer para que nosotros podamos hacer las obras de prevención. ¿Hay algo detrás de esto? ¿Por qué creen entonces que la municipalidad está adoptando esta actividad? Yo entiendo que esto por desconocimiento, porque no creo que el alcalde quiera no trabajar por Trujillo. Tenemos la disposición, yo ya he conversado con él, con el alcalde la semana pasada, se comprometió en revisar el tema con sus asesores, inclusive la beneficencia pública ha mandado documentos para que el alcalde tome actos de prevención y evitar los documentos, el último documento que manda la gerente de la Administración Pública, al gerente de Salta Arriaga, al alcalde Lidio Espinosa, donde le comunica que el riesgo en la que brazan, en el fondo se ha incremenzado, y en el cementerio de Manpuesto, y que tome acciones de prevención. ¡Gracias!